Diputado Presidente, diputadas y diputados, quiero expresar mi apoyo a esta moción del diputado Redondo Quirós para que haya un compromiso de hacer estudios que permitan habilitar el tren hacia el Atlántico. Nosotros creo que estamos en la ruta correcta si le damos salida a este proyecto para fortalecer Incofer, permitiéndole mayores niveles de endeudamiento y algunas herramientas para que el ferrocarril, tanto en el área de carga como de pasajeros, pueda desarrollarse en Costa Rica. Pero, compañeras y compañeros, va a ser muy difícil que estas formas alternativas de transporte, alternativas a los furgones, alternativas a los vehículos privados, sean rentables en el tanto el precio de los combustibles continúe bajando. Esa buena noticia en el corto plazo es una mala noticia en el mediano y largo plazo para la reforma que se requiere en la matriz energética del transporte en Costa Rica. Nosotros nos sentimos orgullosos y con razón por lo logrado por el ICE y generadores privados en materia de energía eléctrica. Ahí tenemos una matriz casi perfecta, en que casi el 100% de la energía se origina en fuentes sostenibles. Pero eso es nada más el 30% de la energía consumida en el país. El otro 70% es la energía demandada por el transporte, el privado, el público, el de carga, el de pasajeros, el individual. Y en ese sector, la matriz energética es desastrosa. Toda es combustibles fósiles. Y con la rebaja en el precio de los combustibles se va a desestimular todo esfuerzo para materializar las ventajas del proyecto que mi compañera diputada Marcela Guerrero y mi compañero diputado Franklin Correa han presentado para facilitar tributariamente los vehículos eléctricos. Se dificulta cualquier proyecto para desarrollar los biocombustibles. Se dificulta el que se haga rentable un proyecto que tiene que ver con ferrocarriles. Por esa razón, aun si fuera la única, sería conveniente, como lo he hecho en una carta que envía el Presidente de la República hace algún tiempo, detener la rebaja en el precio de los combustibles al nivel que está ahora y que el precio actual se convierta en el mínimo. Pero la otra razón es ser responsables con el futuro financiero de las empresas y de los consumidores. Deberíamos ser capaces de ahora aprovechar el dividendo del precio internacional del barril de petróleo para crear un fondo que pueda utilizarse para limitar los incrementos en el precio de los combustibles cuando el precio por barril pase de 100 dólares. Eso va a volver. Por ahora estamos en una ecuación en que tanto la demanda por la lentitud del crecimiento económico mundial, lo que ha pasado en China, como por el lado de la oferta, todo indica que el precio va a bajar más. Por el lado de la oferta, los países petroleros grandes que antes eran capaces de sostener el precio reduciendo la oferta no están dispuestos porque están protegiendo mercados. Es el caso de Arabia Saudita. Y otros países como Rusia, Venezuela, por razones populistas o de geopolítica y compromisos que tienen, no pueden detener la producción de petróleo. Otros países como Irán, con el levantamiento de las sanciones debido al acuerdo que llegó con Occidente en materia de armas nucleares, entra al mercado petrolero con más o menos 500 mil barriles por día. Irak está desesperado por vender petróleo. El califato árabe está desesperado por vender petróleo. Los kurdos, desesperados por vender petróleo. Estados Unidos con avances tecnológicos ha logrado llegar a ser, a autoabastecerse en materia petrolera. Así es que por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, el mercado petrolero va a seguir siendo un mercado de compradores, es decir, un mercado con sobre oferta. De hecho, se están acumulando cerca de 700 mil barriles por día debido a esta ecuación de mercado. Pero nosotros como país importador de petróleo seríamos irresponsables si aprovechamos esa situación que todos sabemos es temporal para rebajar más el precio de los combustibles. Sería bueno crear ese fondo con el diferencial del precio actual y el que se determine por la rebaja del precio, un fondo que jamás se podía utilizar para no otra cosa que subsidiar el precio cuando el barril pase, por ejemplo, de 100 dólares por barril. Ese fondo no podría ser tocado por Recope, no podría ser tocado por el gobierno. Se guardaría en instrumentos financieros rentables en una institución que los cuide solo para cuando el Ares, de acuerdo a un decreto que hiciera la Presidencia de la República, el Ministerio de Energía, determine que se pueden empezar a girar para evitar alzas futuras en el precio del petróleo. O sea, lo otro sería irresponsable. Los países petroleros serios aprovecharon los elevados precios, su propio dividendo petrolero de los últimos años para crear fondos soberanos. Y hoy día no tienen que afectar el gasto público, siguen gastando en obras porque hicieron ese fondo. Chile con el cobre hizo lo mismo, hicieron fondos soberanos para utilizar cuando las vacas flacas llegan para ellos. Para nosotros estas son las vacas gordas, las vacas flacas es cuando el precio es elevado. Bueno, no es serio, no es responsable nosotros disfrutar de precios bajos hoy para después tener las consecuencias que tenemos. Pero además está el tema ambiental a que me refería antes. Costa Rica proclama y quiere y todos queremos ser líderes en la lucha para combatir el calentamiento global. En materia energética para ser coherentes con ese compromiso y esa reputación mundial tenemos que hacer algo para fomentar el consumo de energía por el transporte, el consumo de tecnologías y consumo de energía y formas de transporte que den sostenibilidad. Y por eso es que he hecho esa propuesta, para que el precio de los combustibles no baje de donde está ahora. El precio que tiene ahora es el que viene desde octubre, era cuando el precio del petróleo andaba por los 47 dólares, hoy anda por los 30 el de barril. Por lo que lo dejemos ahí y la diferencia, aunque no bajase más el precio internacional de los combustibles en un año, si lo dejamos ahí para hacer este fondo se podrían acumular más de 200 millones de dólares para ese fondo. Si el precio del petróleo baja más, como pareciera podría ocurrir, ese fondo podría ser mayor. Entonces, yo les rogaría a ustedes que si les parece la propuesta hagamos instancias al gobierno. No es una propuesta popular, por supuesto que no, pero casi nada de lo popular conduce al desarrollo, excepto en el corto plazo, conduce a un poco de bienestar, un poco artificial. Y siempre creo que debemos pensar en desarrollo antes que en lo que es popular. Así que, diputadas y diputados, en el marco de esta discusión sobre un proyecto para fortalecer el Incofer, un transporte alternativo mucho más sostenible, pero que para ser rentable, no lo va a ser si sigue siendo atractivo por el precio de los combustibles, el transporte en furgones y el transporte en carros individuales. Para que todo esto se materialice, tenemos que pensar en la media del precio de los combustibles y hacer la ecuación compatible con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el calentamiento global y también contra ese futuro de precios altos que podrían afectar a los consumidores y seriamente la competitividad del país. Gracias, diputado presidente. Era mi entender que el diputado, don Edgardo Araya quería unos minutos y con mucho gusto se lo cedo el resto de mi tiempo, excepto si me ataca que yo quisiera que me lo devolviera para contestarle. Gracias, diputado presidente. Con mucho gusto, diputado Araya.